Aunque las cárceles están más llenas que nunca en este país, también las calles están más llenas que nunca de delincuentes. Y es que en muchos casos, en la gran mayoría de ellos, las personas que entran a prisión salen mucho peor de cómo entraron. Ahora sí, siendo delincuentes profesionales, incluso listos para ser reclutados por una organización criminal. Ya hemos visto que meter a mucha gente a la cárcel no tiene ningún sentido. Pero la respuesta al problema puede cambiar si cambiamos el enfoque. Con mecanismos de justicia alternativa e identificar las carreras criminales antes de que comiencen. Y ofrecerles otro tipo de alternativas. Terapia, trabajo comunitario y rehabilitación. Vamos a demostrar que la opción de paz y justicia para México sí es posible. Que otro México es posible. Gracias.